¡Buenas! Bienvenidos a Sustentar y bienvenidos a este programa que vamos a estar hablando con distintas personas, distintos personajes y contándote historias de gente, de tecnologías y cosas que necesitamos empezar a entender, empezar a saber para poder cambiar nuestra realidad. Los hábitos que venimos teniendo están afectando seriamente a nuestro planeta y eso está produciendo crisis climática. Estamos en crisis, señoras y señores, y necesitamos cambiar. Entonces buscamos desde Sustentar distintas personas que nos muestren qué están haciendo en su vida para que nos sirvan de ejemplo y empecemos a desarrollar nuestro propio método de cambio. Ahora te voy a presentar la historia de Carlos Briganti. Él es el reciclador urbano, es docente y plomero, se dedica a la educación, se dedica a los medios. Hizo una huerta agroecológica en un techo en Chacaritas de 60 metros cuadrados y sigue haciendo huertas en la ciudad de Buenos Aires y con él estuvimos dialogando. Claro, básicamente lo que tú decías era el tema de los recibos. La gente lo ve y básicamente yo creo que no lo ve porque lo tiran en ese contenedor negro donde se tiran muchísimas cosas útiles, ropa, madera, plásticos, vidrio. Todo es reutilizable, todo se puede reciclar, absolutamente todo. Lo que pasa es que no tenemos políticas públicas activas y no terminamos de entender el calentamiento global. Ahora nos está pasando en Texas con todos estos animales que están apareciendo dormidos porque bueno, el frío azotó de una manera terrible y no se dan cuenta y eso a nivel global, el extractivismo es por sobre todo el planeta. Entonces no lo terminan de entender las autoridades que son las que deciden las políticas públicas. Por eso es tan importante el tema del reciclado. Cualquier fuera la causa por la cual uno empieza a reciclar es bienvenida. No importa cómo, vos por ahí decís agarro un cartoncito, agarro esto, el primer paso, el primer escalón es la conciencia. ¿Por qué lo haces? Porque sos consciente de que no, tu basura no la podés tirar en cualquier lado. Porque tarde o temprano las políticas activas del Estado son enterrarlas, son enterrarlas, hacer un pozo y meterlas adentro. Y ese pasivo ambiental que va creciendo generación tras generación va contaminando todo nuestro suelo. Y estamos enterrando recursos. Enterrar maderas o chipear maderas de 25 centímetros para hacer no sé qué cosa, es desperdiciar energía. Entonces, si nosotros empezamos a entender con esta lógica, empezar a reactivizar, yo voy por la calle y veo maderas que se cizcaoba, ves cedro, ves lo que se te ocurra en madera, en sillas antiguas, la tiran. Y eso va a rellenos sanitarios. Entonces digo, no hay una política pública activa con respecto a esto. Bueno, nosotros los recicladores vemos con otros ojos la basura. Entendemos en la basura un recurso infinito, un recurso precioso, preciado, un recurso que se puede reutilizar, un recurso que genera infinitas posibilidades de reutilización. Es decir, nosotros en el rubro nuestro, por nombrarlo así, nos dedicamos a hacer huertas. Y juntamos de la calle todos los contenedores, es decir, los tachos de 20 litros, las cubiertas de autos, los bidones de 6 litros y medio de agua, que son ideales para hacer huertas verticales. Es decir, que ya le encontramos una vuelta a todo lo que la gente pida. Nosotros parte de esos desechos los utilizamos como contenedores para producir alimento. Y a partir de ahí, como vos decís, se produce también un disparador, que no es solamente el del reciclado. También se plantea una forma de vivir y una forma de enfrentar esta situación que estamos padeciendo, la del calentamiento global, la del envenenamiento sistemático de las aguas y de nuestras personas, porque estamos comiendo mal, porque estamos comiendo comida que no es comida, porque la producción de la comida se hace en situaciones que son desastrosas, son dañinas para los seres humanos y también para los animales. Yo siempre... Sí, adelante. Que nosotros siempre desde el programa decimos que como sociedad nos acomodamos o nos acostumbramos a que nos den todo servido como en delivery o en bandeja de plata, y no sabemos qué es lo que sucede antes ni lo que pasa después, ni con los alimentos, ni con la ropa, ni con nada de lo que consumimos. O sea, todo lo que consumimos es como que vemos esta franja nada más. Todo lo que pasa antes y lo que pasa después, no nos interesa. Y es momento de cambiar eso, ¿no? Y nos han domesticado así. Vos pensá que... Lo dicen muchas personas preparadas, muchos profesionales. Damián Berseniazzi lo dice... Tiene una explicación maravillosa. En una de las entrevistas que yo le hice a él, él dice, ¿por qué nos amuchamos, o acuchamos, en las ciudades? Entonces, nosotros estamos acuchados, amontonados en un monoambiente, en dos ambientes, no tenemos espacios verdes. ¿Por qué estamos así? Entonces, si nosotros estamos así, permitimos o no permitimos acucharnos, ¿qué será de nuestros alimentos? Permitimos la mega factoría de cerdo, permitimos el filo donde los animales están codo a codo hasta los tobillos de excremento, permitimos que se produzcan aves de corral asignadas, asignadas. Y todo eso, si nosotros nos permitimos vivir mal, obviamente, ¿qué mirada vamos a tener hacia los pobres animales? Entonces, la industria nos ha estupidizado, nos ha correlado, nos ha dicho, bueno, ustedes quédense ahí que nosotros les damos de comer, nosotros los vestimos, nosotros los entretenemos, nosotros lo hacemos todos por ustedes. Y también nos enferman. Y mucha gente ya empezó a entender cómo funciona este sistema perverso, porque ellos te enferman, porque un ultraprocesado, vos lo leés, y tenés que ser un químico, licenciado en química, para entender qué son los excipientes, qué son los ácidos, qué son los colorantes, algunos prohibidos, prohibidos en el mundo, y nosotros, sin embargo, los seguimos incorporando. A ese queso cremoso, que no es queso, que tiene sabor a queso, que huele como queso, y que no es queso, es una pasta repleta de saborizantes, y esas cuestiones, a mí realmente me preocupan muchísimo, la producción de bebidas cola, esos neurotransmisores que se ven saciados por tanta grasa, tanta sal, y tanta azúcar, está diseñada la industria para engañarnos sistemáticamente. Ahora, muchos de nosotros, ya hemos advertido eso, y, ¿cómo asociamos esto al reciclado? Porque entendemos que va todo de la mano, las prácticas del buen vivir tienen que ver con la comida, con dónde dormís, dónde te educás, dónde tenés la salud, dónde tenés el esparcimiento, y si ya estamos acuchados, y hay lugares que tienen 0,20 metros por persona, de espacios verdes, debe decir que estamos en un problema, lo dicen los organismos internacionales, que la ciudad de Autónoma de Buenos Aires es una ciudad con menos espacios verdes. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. ¿Y qué pasa si me dicen acción y no estoy lista? Y pasa esto, que no se quede sin nada, mentira. Lo que tengo para decirte es que entres en www.sustentar.com y ahí vas a tener un montón de noticias, todos los días estamos poniendo novedades, tecnologías y todo lo que pasa. Y si vos estás en algún municipio y quieren poner la información de su municipio, escríbanos a través de info arroba sustentar tv punto com y ahí podemos empezar a poner las noticias de tu municipio. ¿Te parece una buena idea? Vamos, seguinos en redes sociales. Luego, vamos, a la próxima vez. . . . . . . . . ¡Suscríbete!